Sigan por acá Estas son las habitaciones del segundo piso Estas tenemos ocho habitaciones Cuatro mirando para acá y cuatro mirando hacia la parte de atrás Muy bonito aire paso, miren Porque eleve más el techo para tener flujo de aire Por favor siga Cama sencilla, colchones trincemiortopédico Cama doble de 1.40 por 1.90 Colchones trincemiortopédico Está toda personalizada en madera Con su vista Balcones Con su vista Esa parte es el comedor Es muy bonito esta vista, mira Con tu cocina Esto es un paraíso Es una maravilla Tenemos Usted señor Mi nombre es Pablo Alejandro Hoyos Y con gusto les muestro mi casa Este es un baño Digno de seres humanos Para fresco aire Para fresco aire Sí, para fresco aire Sí señor Y el cielo raso en PVC 3D Televisora color Señal de direct TV Full HD Full HD Aire de 12.000 PTU Pero le vamos a mostrar otra de estas mismas Todas son igualitas Todas son iguales Pero allí hay otra mejor vista Esta tiene una mejor vista Esta vista es muy hermosa Las mismas condiciones sigan Pero mire esta vista tan linda Mucho aire Hermoso Ah, doble cocina Tenemos esa ventaja Para que lo naturalize Esa es una orquídea Ay, esa orquídea se me está muriendo Para hacerla bajar Y ahí esa orquídea se me está muriendo Este es muy bonito Este Este más precios de otro Este es de 340.000 Y otro precios Ya te vamos Eso es igual Todas estas Ah, doble Este es igual Mira, esta quiere un televisor De 55 pulgadas Un Smart TV LG Con su aire Con todo Ahora vamos a ir Grande cuarto Ahora, dime Grande cuarto Sí, grande Adecuado Tranquilo Fresco Ahora vamos a mostrarle Una habitación grande Múltiple Y se da cuenta Lo fresca que es Entonces tenemos entrada y salida Por cualquiera de los dos lados Les voy a mostrar Una de las habitaciones Grandes Esta es una habitación múltiple Para seis personas Una habitación múltiple para seis personas Mira lo frescas que son Mira lo frescas que son Este multi hubo Dos Dos camarotes Y una para seis personas O siete Aire Ventilador 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 Esos son en madera Es en puro cedro Esos camarotes Nuevecitos Bonitos En la forma de organizarlas Dos ventilador Sí Ahora vamos a ver otra De otras Cuidado Gracias Todo se tiene escalera Ahora vamos a ver aquí Todas estas cuatro Son iguales Ahora vamos a ver Una del primer piso Es muy bonito Esta Esta piscina La reformé La voy a hacer La La